Buenas tardes señora, buenas tardes a todos. El tema de Maxi es un tema bastante importante porque puede haber una fractura en el quito metacarpio y están llevándolo a hacer la radiografía en estos momentos. Cabe señalar que no hubo en esa acción ningún rival que lo dañara, simplemente torció y bueno, se hizo este daño. La verdad que en el otro sentido hemos tenido la mala fortuna de no haber podido concretar en un partido que hicimos en generar las cosas muy bien, desde la posesión hasta tratar de quebrar las líneas del rival. Llegamos hasta el área, pero en situaciones muy propicias no tuvimos la fortuna de convertir el gol que era necesario para abrirlo más al rival. El rival presentó una formación táctica muy defensiva con una línea de 5 y 3 volantes. Nosotros tratamos de buscar el partido por donde hay que buscarlo, que es por afuera. Lamentablemente llegamos, quebramos esas líneas, pero faltó ese gol final que muchas veces no nos deja disfrutar de muchas cosas positivas que hubo en el equipo. Me parece que en el balance general, más allá de los merecimientos de millonarios, este punto que ganamos, habrá que estudiarlo al final si es que perdimos 2 o ganamos 1. De acuerdo a la clasificación que está ahora, estaríamos a 2 puntos del octavo, del séptimo y del sexto. Y todavía hay 18 a jugar, así que no tenemos que perder la cabeza, seguir en la línea. La actitud y la agresividad del equipo, bien entendida, fue muy importante. Y vamos a seguir en este camino. Profe, buenas noches, Gustavo González, buenas tardes, perdón, Gustavo González de El Valé de Azul Radio RCN. Profe, ¿qué buscaba con el cambio cuando saca a Steven Vega y mete a Luis Ochoa? Y la segunda, ¿es virtud el empate que se obtiene hoy, es virtud del Atlético Huila o error de millonarios? Gracias, profe. En el cambio de Ochoa, nosotros lo que, como leímos el partido, el partido se ganaba por afuera. Es decir, Huila estaba jugando con carrilero y no con lateral y volante. Y nosotros queríamos aprovechar la característica diferente de Ochoa que tiene, que es la de profundizar, la de velocidad. Y bueno, en el centro donde estuvo tan clara la opción del gol nuestro por parte de Rangel, que no lo pudo convertir, lo que hizo Ochoa es lo que buscábamos gráficamente en el partido, desbordar y poder reganar la espalda al carrilero. Así que la intención fue esta. En lugar de poblar la mitad de la cancha con más jugadores o agregar de delanteros, que eso no lo hace a uno más ofensivo, tratamos de abrir la cancha y de desbordar con mayor velocidad. La verdad que yo creo que el resultado tiene lecturas diferentes para cada uno de los actores. Acá hay tres partes importantes, que es Millonarios, Huila y los árbitros. Lamentablemente, me parece que en el tema de arbitraje, hoy sufrimos un arbitraje que nos hizo mucho mal en nuestro fútbol, porque permitió que el rival fingiera en muchas ocasiones y quitara el ritmo del partido, haciéndole un daño al espectáculo. Eso generalmente el juez lo reprime, sabe cómo reprimirlo, todos sabemos, pero en esta oportunidad el árbitro dejó enlentecer el juego, permitiendo que el rival fingiera. Entonces me parece que no hay virtud del rival, me parece que más que nada el partido se presentó con un equipo que se vino a defender, con un árbitro que permitió que se defendiera y nosotros tratando de llegar todo el tiempo. Esa es la única verdad, no quiero justificar nada con los árbitros, pero ustedes lo vieron, pueden controlar las veces que se tiraron al piso los muchachos de Huila y después se levantaron corriendo a 50 kilómetros por hora. Entonces si esto el juez lo ve y no lo frena, nosotros no podemos hacer nada, somos impotentes porque nos quita el ritmo del partido, como la acción donde el arquero cae, que se pega con un compañero. Esa acción, dice la regla, que el arquero en el piso el juego no puede seguir, entonces la tiene que cobrar en el momento que sucede y no cuando Rafael recoge el rebote, abre hacia la derecha Romero y Romero estaba en posición absoluta de gol. En ese momento cuando el juez dice, paremos el partido, eran dos segundos antes. Bueno, estas cosas suman y lamentablemente hay que saberlas superar. Profe, buenas noches. Quique Barona, de los dueños del balón. Buenas tardes, sí. En el tema de Michael Rangel, ¿qué le dijo el departamento médico? ¿Cómo sigue el jugador? ¿Le va a alcanzar para el fin de semana? Y precisamente cuando se comienza ya a buscar los números, ¿esa presión también ingresa ya a jugar para usted o para su grupo? En el tema de Rangel hay una lesión muscular. Más que una lesión hay un golpe muscular, que vamos a verlo ahora. Usted sabe que en las lesiones musculares hay que esperar 24 horas para hacer la ecografía, porque primero se inflama y después uno puede ver si es rotura o es una distensión. Y con la fisioterapia a veces se alcanza en la semana. Esta es una semana larga. De cualquier manera, estas lesiones en músculos largos, como es el de Rangel, por ser un hombre largo, por ser un hombre alto, siempre son más difíciles de curar rápidamente. Y su segunda pregunta, señor, disculpe. ¿La presión de la parte de los números en estos momentos, cómo la maneja? Sí, sí. No, si miramos hace unas fechas atrás, estábamos en lugares muy distanciados. Estamos en el puesto 17 y muy distanciados. Hoy, faltando 18 puntos para diputar, estamos a dos puntos de entrar entre los ocho. Entonces, si bien creo que el ideal hubiera sido ganar, sin ninguna duda, y eso es lo que salimos a hacer y preparamos en la semana, creo que también era importante no perder el partido, no desarmar demasiado la escuadra en busca de un resultado que podíamos mañana necesitar el punto que hoy logramos. No nos pone nervioso. Nos pondría nervioso si no hubiéramos tenido juego, actitud, desborde, situaciones de gol. Pero sencillamente a veces el fútbol es así, es caprichoso. Y creo que estamos en el camino todavía de alcanzar la clasificación sin problemas. Profesor Israel, muy buenas tardes. Mauricio Amaya, del equipo utelar en Colmundo Radio. Nunca ha sido tradicional que el Junto Millonario juegue de local un domingo a las dos de la tarde. ¿Este sol radiante de dos de la tarde les afectó físicamente el rendimiento de cada uno de sus jugadores? Muchas gracias. Sí, yo le agradezco la pregunta porque eso también es un tema que está dentro de lo que los colegas me han preguntado desde el punto de vista táctico. No estamos acostumbrados a jugar a las dos de la tarde y hacer el calentamiento en cancha a una y media. Conocemos todo lo que es el sol a 2.800 metros de altura, o sea, es difícil. Y como Millonario fue el que propuso, Millonario fue el que hizo el gran desgaste durante el partido. Y por supuesto que en los últimos minutos, en los últimos 10 minutos, se sintió especialmente en la gente que recorre muchos kilómetros en el partido, se sintió el efecto del horario, que de cualquier manera no es excusa. Hubieron situaciones para poder convertir, pero sí se sintió porque Millonario fue el que propuso en el partido y fue el que desgastó en el partido. Profesor Israel, buenas tardes. Andrés Castro de Cuba Radio y de Colombia Sports. Precisamente hablando del sol y la temperatura, ¿habrá algún cambio del trabajo en la semana pensando en la Alianza Petroleras, que es en Barranca Bermeja, una temperatura supremamente alta? Sí, sí puede ser porque tácticamente es otro partido, contratácticamente es otro partido. Vamos a visitar a un rival que juega muy bien al fútbol, que creo que en este momento está en el primer puesto. Pero ya eso en sí mismo plantea otra clase de partido. Se suma la altura, perdón, el calor, el calor que maneja muy bien el rival cuando es local, que juega diferente a cuando es visitante en ese aspecto. Es un equipo bastante más audaz cuando está en su casa y está bien. Aprovecha lo climático, como aprovechamos nosotros la altura. Va a ser otro partido. Más allá de que las lesiones puedan quitarnos a algún jugador, de cualquier manera iba a ser otro partido. Tanto en la formación como en el planteamiento táctico. Profe, buenas tardes. Camilo Poveda de Blu Radio. Millonarios juegan muy bien por las bandas, se entra bien. ¿Cuál es la otra opción de Millonarios para llegar al ataque si por el centro no está jugando bien? Lo que pasa es que el fútbol es un juego colectivo, no hay una acción definitoria. Nosotros intentamos jugar por las bandas porque justamente tratamos de utilizar el ancho de la cancha para no poblar el medio. Cuando el rival no puebla el medio, tratamos de jugar más por el medio. Pero las opciones que nosotros tenemos, si usted observa, cuando atacamos están llegando 6 jugadores permanentemente, 5 o 6 jugadores. Entonces quiere decir que nosotros tenemos delanteros que se mueven, jugando siempre con dos puntas. Nosotros tenemos volantes y laterales que desbordan permanentemente en paredes, indistintamente de los dos lados. Y también tenemos volantes que por el medio rompen. Y cuando queremos tener otra alternativa, tenemos enganches que los colocamos como alternativas y el partido así lo requiere. Tanto para ganar el partido como para mantener el partido. Nosotros tenemos estas situaciones, pero como que el fútbol no es un juego mecánico o automático. Es decir, hay alternativas. Si el rival quiere sacarle el ritmo al partido y el juez se lo permite, es muy difícil jugar al fútbol y es muy difícil hacer una consecuencia de jugadas. Es muy difícil que desde afuera la pelota pueda venir hacia adentro para que cambie para el otro lado y termine por la otra situación. Porque si se corta no se le da continuidad al juego, es imposible. Entonces, nosotros tratamos de hacer eso. Está saliendo. Hoy no concretamos. Pero si usted observa el juego en sí mismo, verá que estamos permanentemente llegando con muchos hombres. Última pregunta. ¿Qué pasa con Agudelo? 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 ¿Por qué no se puso la Agudelo? Señorita, buenas tardes. Señorita, muy bien. Vio qué bien que estuvo, me acordé. Sí, no me pega. Gracias, doctor. Lo de Agudelo es extraordinario en la semana como está trabajando él, Omar, están trabajando ahora. Claro, nosotros tenemos un gran problema que yo lo he explicado, que es que en el banco solamente ponen cuatro jugadores de campo y el arquero. Entonces hay que cuidar las líneas. Evidentemente hay que tener respuesta para el partido en defensa, en el medio y en ataque. Y más de un delantero no se puede poner y más de un armador no se puede poner. Y hay que tratar de poner un jugador que abarque toda la línea de cuatro. Y hay que poner un recuperador. Es decir, si hoy nosotros trabajáramos como se trabaja en el mundo, con siete suplentes, claramente Agudelo o Tálvaro, Omar, estarían a la orden permanentemente. Pero no puedo hacer nada, es el reglamento. Y yo creo que Agudelo va a tener participación próxima en el equipo. Y su segunda pregunta. Tenemos un arrendimiento con Roballo y con Blanco. Y la velocidad de McAllister es importante para coordinar y enhebrar jugadas con Machado. Entonces, y abrir la cancha. Hay momentos que podemos jugar con tres volantes, haciendo un 3-1. Y hay momentos que conviene jugar con dos volantes. Como los rendimientos de Rafa han sido muy buenos y los de Elkin. Y Fabi venía de una semana de estar lesionado y esta semana recién pudo trabajar. Nos pareció que seguir y fundamentalmente estabilizar la oncena es clave para que la oncena se tome confianza. Fabián es un titular indiscutido en el equipo. Lo que pasa es que tengo la sensación de que no tengo a quién sacar para que Fabián en el momento entre en este partido.